Música Regresamos aquí con Taina Rivera en Goya en Casa, traído por Menos Críos Yo Goya Nuestra primera entrevista del 2017 La otra situación que te ponemos es ¿Por qué tengo que perdonar a esta persona que me hace tanto daño? Si me hace daño, ¿por qué yo tengo que perdonarla? ¿En qué me beneficio yo? Bueno, se benefician primordialmente en que se hacen personas libres ¿Quién quiere estar cargando con una cadena? Entonces cuando la gente, no, pero es que yo no puedo perdonarlo Y la gente piensa que al no perdonarlo está castigando Pero se está castigando usted mismo Entonces cuando uno baja un poco el coraje Y uno dice, déjame pensar esto bien Yo estoy envenenándome yo Y esa persona, lo más seguro, ya hasta se olvidó del problema O esa persona ya no piensa en mí O esa persona simplemente sí está haciendo su trabajo de perdón En su interior Y tú estás perdiendo el tiempo Y tú todavía estás perdiendo energía Y envenenándote Ojo, las emociones tóxicas enferman el cuerpo Y esto está probado No solamente te enfermas en la cabeza Sino que empiezas a detonar una serie de hormonas, etc. En el cuerpo que con el tiempo se pueden convertir Como dijiste ahorita, hasta un cáncer Así que, ¿por qué perdonar? Número uno Piensen bien La palabra Esta persona me hizo daño O sea, ¿en qué momento Tú le regalas tu poder a alguien Como para decir que te hizo daño? Porque usted me puede insultar a mí aquí ahora Yo le aseguro que no me va a hacer daño ninguno O sea, es entender que ese Me hizo daño realmente Es un poco dramático Porque uno decide Si quiere sentirse dañado o no Continuando Exacto Ese me hicieron daño Yo creo que viene mucho De la cultura que hemos aprendido De telenovelas Y hay que tener mucho cuidado Con la información que recibimos Y más con la información que nos creemos ¿Ok? Realmente nadie nos hace daño Si nosotros no queremos Eso es para empezar por ahí Segundo Si sientes como quiera Que te hicieron daño Y sientes un dolor Oye, ojo Yo también he pasado por momentos En donde digo Dios mío No puedo creer que me hicieron esto Claro que sí, ¿verdad? Sucede Siempre nos pasa Siempre pasa Ahora Nos tenemos que detener Hacer un ejercicio de perdón El perdón No se logra solamente con decirte perdones Ni siquiera en la mente Ay no, yo lo perdoné Ya, yo estoy tranquila Si no hiciste el ejercicio de perdonar Es imposible perdonar O sea, y el ejercicio de los talleres Yo ofrezco un ejercicio muy poderoso Que trata sobre juntar las manos Como en posición de rezo Cierras los ojos Piensas en la persona La ves caminando hacia ti Ok Y ya cuando está frente a ti Usando tu imaginación Que la imaginación es poderosísima Le dices Lo miras a los ojos Y le dices A ti te perdono Porque por fin me doy cuenta Que tú tanto como yo Estamos en el camino de la vida Aprendiendo Yo no soy mejor que tú Tú no eres mejor que yo De paso me perdono a mí también Porque yo fui parte de la situación Y este tipo de líneas Y este tipo de conversación Cuando se hace con una intención sincera Créanme Que funciona Que funciona Porque yo he visto en mis talleres Personas que me escriben En la hoja de evaluación Acabo de perdonar algo Que no perdonaba Desde que tenía tres años Gracias porque voy a salir de aquí Voy a llamar a mi abuela Que no le hablo hace cinco años Qué fuerte Eso yo lo he vivido Cada una de estas situaciones ¿Verdad? Este Pues obviamente Lo que nosotros queremos Es eso mismo Ser libre No estar cargando Con ese peso Que lo llevas en la espalda Pero también lo llevas en el corazón También lo llevas en la mente Porque está constantemente pensando En eso Y pues sí Tenemos que perdonar Pero esta persona Que entonces Entraríamos ya En nuestra tercera Situación Esta persona Que de repente Sin yo hacerle nada Pues mira En un asalto o algo Me mató un hijo Eso es una situación Muy delicada Este Que le maten A un ser querido A uno No solamente un hijo Debe ser algo muy duro Muy duro Y quiero empezar por ahí Para que no se No se Se saque del medio Que realmente Es una situación Muy difícil Para atenderla ¿Ok? Y yo creo que Ahí es que está el problema Que nosotros Como seres humanos Vulnerables Preferimos no atender La situación De lo dura Que es Entonces a veces Preferimos Mira Yo no puedo bregar Con eso Me quedo con el dolor Me quedo con el rencor Y pues se les hace difícil Llevar una vida feliz ¿Ok? Eso es una decisión Otra decisión Puede ser Yo voy A mirar Este problema Porque no es ni atacarlo Me voy a adentrar En el dolor Sin miedo Voy a entrar ahí Lo voy a vivir Para poder perdonar ¿Ok? A la hora de la verdad Mirando las cosas Desde una perspectiva De tercera persona ¿Verdad? Cuando tú te subes Y ves todo Como si fuera una película ¿No? Esa persona que mató A tu hijo O a tu ser querido Es una persona dolida ¿Ok? Es una persona Que no Sabe vivir en amor Que probablemente También tiene Unos dolores internos Muy profundos Tiene su sufrimiento Y que sus acciones Reflejan Todo eso ¿Ok? Por lo tanto Yo creo que el paso Para acercarte A poder liberarte De ese dolor Y tal vez perdonar Un poquito Es mirar A esa persona No como el que mató A tu hijo Sino como el que También ha sufrido ¿Ok? También está sufriendo Igual que tú ¿Ok? Aparte De que una persona Que mata a otra Yo no tengo duda Ninguna De que en su conciencia Va a haber Va a haber algo Que lo va a estar Molestando Por el resto de su vida Yo creo que no hay Peor castigo que ese Sí, no hay peor castigo O sea que Si sabemos Que su conciencia Va a estar ahí Como quien dice Recordándoselo Uno no quiere Añadir Más Más castigo ¿Verdad? Porque ese ya Es bastante grande Con el que esa persona Va a tener que lidiar ¿Ok? Perdonar No es fácil Y menos un caso Como este Vuelvo y te digo No quiero hablar De esto Como Ay sí Perdona Yo no soy una motivadora Fresita Como dicen por ahí Yo soy muy seria En lo que hago Hago este ejercicio Diariamente En mi vida Paso por situaciones Que también son fuertes Y me toca hacerlo Por eso es que me atrevo A hablar sobre ello Y por eso te digo Pues que este último ejemplo Por más hipotético Que suene Yo sé Que Que Es bien difícil Y hay que pasar Por un proceso Y en un caso Como ese Particularmente Tiene que haber Un profesional Al lado Al lado de uno Pasando por ese proceso Preferiblemente Un profesional Que también tenga Algún estudio Holístico Que no solamente Sea una psicología Tradicional Sino que también Pueda incluir Algo de Espiritualidad O algo Holístico Que pueda Así que te llene Lo que pueda apretar El botón Espiritual Del que está sufriendo Porque cuando lo vemos Todo desde el ego Desde el yo Es bien difícil Hacer el proceso De perdonar Cuando vemos Las cosas Desde nuestro espíritu Ahí entonces Es un poquito más fácil Ves que no Toda en la vida Es color de rosa Y en la vida Siempre pasamos situaciones Siempre hay que darle frente Nadie quiere que suceda Nadie quiere que le maten A un familiar Nadie quiere Tener ese Ese sentimiento Tan fuerte Pero como ella lo dice Hay que irse también Hacia los profesionales O sea Nosotros no le trajimos Más que a cualquiera Sabes Nosotros le trajimos A alguien que realmente Sabe Y aprovecho De una vez Que dijiste Eso de la información Para invitar a la gente Entonces que entren A mi fanpage Lo mejor de ti Con Taina Taina con acento De la primera A Con Y Lo mejor de ti Con Taina Le pueden dar like Ahí está Toda la información De la que estamos Hablando ahora Y el blog Es todos los lunes Por primera hora Y el programa De televisión Lunes a las 7 y 30 De la noche Por América TV Ya no tienen excusa No tienen excusa No tienen excusa De no verla No tienen excusa De que no tienen herramienta Para poder nutrirse Y poder hacer las cosas Positivamente Taina Muchísimas gracias Por acompañarnos En el día de hoy Acuérdense Seguirlas a ellas En las redes sociales Seguirnos también A nosotros En Facebook Instagram Twitter Y Youtube O visitarnos A nuestra página De internet www.goyapr.com No se vaya Que regresamos Con la receta Del amor y la amistad Gracias 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 por ver el video.